Un incremento del 50% a la tarifa mínima del transporte público, 5 pesos más, es lo que piden los transportistas de Morelos para que puedan generar mejores ingresos, para que puedan generar mejores condiciones en las unidades y sus ganancias no sean mínimas, aseguró el líder de la Federación Auténtica del Transporte, Dagoberto Rivera Jaimes. El líder transportista expresó que después de un cálculo realizado entre los diferentes trabajadores del volante, la cifra que más les beneficia como tarifa mínima es la de 15 pesos, pues argumentó que un chofer o un concesionado ya no tiene ganancias económicas como hace años atrás, ya que por las condiciones de las unidades tienen que comprar refacciones y la mayoría de los transportistas las adquieren a crédito por las pocas ganancias que registran en los últimos días. También otro factor que mencionó el líder transportista sobre este posible incremento al pasaje es el cobro de piso que realizará delincuencia organizada a las diferentes rutas en toda la zona metropolitana y también la corrupción de los policías viales con la clásica mordida. Cabe resaltar que este incremento solo es una propuesta por parte de los transportistas quienes expresaron que están a la espera de tener un diálogo con la Secretaría de Movilidad y Transportes para discutir este tema y se realicen los estudios correspondientes para saber si será factible o no el incremento de 5 pesos más a la tarifa mínima del transporte público. Dagoberto Rivera Jaimes expresó que estas reuniones con la dependencia estatal se reanudarán después de la jornada electoral, es decir, que después de la siguiente semana se pondrá en discusión si la tarifa aumenta a 15 o se mantiene en 10 pesos. Además, el último incremento que tuvo la tarifa del transporte público en Morelos fue en el año 2021, donde se autorizó un alza de 2 pesos a la tarifa mínima que pasó de 8 a 10 pesos.